La escatología del pecado. ¿Qué es escatología? A ver, a ver si tenemos una idea. Pregunta usted, ¿tiremos qué es escatología? ¿O qué piensa en la escatología? ¿Sí? ¿Conteste? El parámetro de escatología se refería también a Apocalipsis, que habla sobre los acontecimientos futuros. Y la escatología del pecado sería como el pecado, y va a estar a través de la historia, pero en la tribulación, ahí va a ser desastroso el pecado en el mundo, va a ser mucho más de lo que es ahora. Muy bien. Página 8, ¿no? ¿Puede ser funcional a la computadora? No, no, es que hubiese escuchado la función, pero no me... Ah, es que es una... ¿La internet? No, no me... ¿Qué página? Perdón, así ya te ayudo. Página 8. Página 8. La escatología del pecado, vamos ahí. Al final, dice, el Señor profetizará que lo único que continuará evolucionando en el hombre es el pecado. Él enseña que durante la tribulación el pecado estaría en su punto máximo, en el punto máximo. Y después vamos a ver algunos pasajes ahí. Por ejemplo, dice, en el aspecto global, ahí tienen que llenar, en el aspecto global, en el aspecto global. Y tienen una cita ahí, Mateo 24, 6 y 7, que es que la tenga, si me quiere leer, puede leer. Y oiré de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Después, en el aspecto personal, ahí tienen que llenar también, en el aspecto personal. Vamos a la vuelta de la hoja. En el aspecto espiritual. Julio, 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 Mateo 24, 24. Julio, 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 Julio. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso va a ser en el tiempo de la tribulación. Fíjense en la descripción acá. Dice, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículos 20 y 21. ¿No os juro que lo tenés? Ahí nos van a aclarar un poquitito más. Me voy a esperar. Apocalipsis, no digo, Mateo 24, 24. Un segundo, Jorge. Acá, más adelante o más atrás. Más adelante. No, porque yo lo tengo en la página, pero... Mateo 24, 24. Ese es el... Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y buscate ahora Apocalipsis 9, versículos 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún en sí se arrepintieron de las sombras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su convocación, ni de sus hurtos. Eso va a ser en la tribulación. Así va a estar la sociedad. Ahora, si hoy en día estaba mal, ahí va a estar muchísimo peor. Hay que llenar acá. A ver. ¿También está bien? Muy bien. Ah, no. Ahí tiene. Dice, sin conciencia, dice, sin conciencia de pecado, ni aún así se arrepintieron de lo que estaban haciendo más. Ocultistas, ni dejaron de adorar a los demonios, idólatras, y a las imágenes, idólatras más allá de su condición social, de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, violentos, y no se arrepintieron de sus homicidios. Ocultistas, altimistas, ni de sus hechicerías, depravados sexualmente, ni de su convocación. Va a ser un tiempo horrible. Va a ser un tiempo horrible. Gracias a Dios nosotros vamos a estar en el cielo ya y en otro lugar, en el tribunal de Cristo, rindiendo el examen de tu vida cristiana, el ande de Jesucristo. Pero ese es otro tema que vamos a ver más adelante, el año que viene. Muy bien. ¿Me cambiás a ver? ¿Me cambiás a ver? Dice, esto significa que si el tiempo, el rapto está cerca, la sociedad debe evolucionar cada día más hacia esta realidad que está mostrada por Juan en el Apocalipsis. ¿Usted qué piensa? ¿Está cerca el arrebatamiento de la iglesia? Son dos preguntas, ¿no? Y sí, cada vez estamos más cerca. Si los primeros cristianos esperaban al Señor, y el Señor se había ido hace poquito, ya pasaron casi dos mil años, y los cristianos tenemos que estar expectantes. ¿Qué es estar expectantes? Estar ahí y saber que Cristo viene en cualquier momento. Y pensamos a veces, uh, sí, está en la Biblia todo, Cristo viene, Cristo viene, pero ¿cuándo viene Cristo? Y bueno, un día va a venir. En el mismo instante tenemos que seguir. Dice, el remedio para el pecado. Menos mal que esto es parte de Dios, ¿no? El perdón, el perdón, el perdón de Dios, el Espíritu de Jesús. Y hay unos términos acá de lo que significa el perdón. Cubrir. Eso está en griego, escapar. Después dice, nazar, dice llevar o quitar. Y salar, echar fuera o alejar. Eso fue lo que hizo Cristo a nuestro favor cuando tomamos decisión por Cristo. Cubrió nuestro pecado. Lo llevó, lo quitó, lo echó fuera, lo alejó. Tres términos griegos, dice, y traducido, perdón. Dice, alpesi significa liberar o enviar. Apimei significa despedir. Y charusimai significa dar o regalar. La idea central sería separar gratuitamente el pecado del pecador. Uno dice todos estos términos así, pero es una realidad. Es una realidad en la vida de los cristianos. Es una realidad lo que Cristo hizo por nosotros. Es una realidad que cada cristiano experimenta. Que tenemos el perdón de Dios. No te dejes susurrar por el enemigo, ni engañar en estos puntos. Lo tenés que tener bien clarito. Cristo cuando vos tomaste mi sesión, te perdonó, te selló. La salvación no se pierde, nunca. El sello de Dios es para siempre. Es para siempre. Eso tenés que tener bien claro. Muy bien. El origen del perdón es el amor y la gracia de Dios. La base del perdón es el sacrificio del Hijo de Dios. Ahí podemos poner San Juan, capítulo 3, versículo 16, Romano 5, 8, en cuando va el amor. Y después de la gracia de Dios podemos poner Juan 1, 16. Y en el sacrificio de Cristo, podemos poner 1 Pedro, versículo 3, 18. Ahí para que tengan una idea más clara. Capítulo 3, 18. Sí, primero capítulo 3, 18. Y para hacer una síntesis de todo ese cuadrito, Efesios 1, 7. Que pueden leer el cristiano. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados en una riqueza de su gracia. ¿Otra vez? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados en una riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia, tenemos el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, y no por ese sacrificio que hizo perfecto para cada uno de los pecadores. Y somos pecadores redimidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Eso tenemos que tener siempre bien en claro, latente y reflexionar siempre. Cuando uno está desanimado, o está pasando situaciones complicadas, pruebas, o decir, mirá lo que hizo Dios por mí, mirá lo que hizo Cristo por mí. Tengo que orar, tengo que impedirle que me consuele, que me fortalezca. Eso sería bueno. Muy bien. No existía el perdón sin derramamiento de sangre. Hebreos 9, 22. Ese versículo dice que sin sangre es imposible cubrir o redimir el pecado. Después tenemos la sangre de los cordeos no podían evitar los pecados, solamente los podían cubrir por el pueblo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba una vez por año para cubrir el pecado del pueblo. Y en cambio, Cristo nos perdona. Ya nos perdonó. Cuando éramos inconversos, cuando no teníamos a el Señor, judicialmente nos perdonó. Dice que se olvidó de todos nuestros pecados. Pero en la práctica, dice la versículo, se despojaba del viejo hombre. Entonces, en la práctica, yo cada día tengo que ir cambiando. Dios va transformando mi vida. Y otros pasajes dicen, renovados en el espíritu de vuestra mente. Para sacar lo viejo tengo que poner algo nuevo. Y es una renovación. Y la renovación viene por la palabra de Dios. Dios va renovando tu mente y va cambiando. Vos vas cambiando. Dios te va cambiando. Y Dios quiere que seamos parecidos a él. Que seamos pequeños queridos. Ese es el ideal de Dios. No vamos a ser perfectos, pero sí vamos a madurar espiritualmente. Para poder ayudar a otros. Sean hermanos para edificarlos, o sean inconversos para testificarles. Esa es nuestra tarea. Muy bien. Seguimos. Jesús dijo que por esta razón dé la María a su sangre. Mateo 26, 28. A ver si lo puede leer. Silvia, por favor. Mateo 26, 28. Y después Jesús sería el cordero que quitaría el pecado del mundo. Juan el Eroquista dijo, ve aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Leo? Sí. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para la rendición de los pecados. Muy bien. Después vamos a buscar, me cambié a ver, Colosenses. Julio, Colosenses, desde el versículo 1, 17 al 2, 13, por favor. Acá nos. Le da tan bien como fueron sus escenarios. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, os ha reconciliado en su cuerpo de carna, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irrepensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio y de los argentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo, sostengo por vosotros y por lo que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mejor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobrevivificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y propietario. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo peraminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Qué pasaje, ¿no? Acá te da un pantallazo general de lo que Cristo hizo con nosotros, y con doctrina y con otras cosas más. Después también, dice, con Cristo se puede hacer un borrón y cuenta nueva. Por los censes 2.14 dice así, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavando de una cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente triunfando sobre ellas en la cruz. La crucifixión de Cristo fue para cambiar la vida de todos los que iban a creer en él, para cambiar su eternidad, para cambiar nuestra eternidad, lo que hizo Cristo con nosotros. Y siempre tenemos que valorar eso, siempre tenemos que estar latentes en nuestra vida. Después dice, Dios no perdonó a su Hijo, dice para poder y perdonarlo a usted. Romanos 8.32, Yamina, ¿lo tenés? Sí. El que no está timón ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos mandará también con él todas las cosas? Dice el que no está timón, lo entregó por amor. No es que es timón por su propio Hijo. Muy bien. Si, después dice, usted debe aceptar el perdón por fe y no por emociones. Salmo 32.1, dice, bienaventurado el varón, y que Dios no inculpa de pecado. Colosense 2.6, el que dice que anda en él, debe andar como el anduvo. Y primera vez Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cambiando el varón. Tenemos que ir rápido que... Ocho a menos por la sección, entonces tengo que ir un poquito acelerando. Vamos a estar llenando y en los puntos puntuales nos vamos a detener y vamos a cerrar la idea. Así que necesito que estén con los servidores atentos. Muy bien. A ver, Julio, acá, denme. Así me va a llorar con la... Ustedes saben que el diablo utiliza la falsa culpa emocional para destruir la vida del creyente. Apocalipsis 12.10. Ese... A ver, Janina, ¿cuál es? 12.10. Y otro que busque, Isaías 6.5 y 7. Y otro que busque, segunda de Corintios 5.21. Y Luca 22.31 y 22. Así vamos avanzando. Ustedes saben que Dios utiliza la verdadera culpa espiritual para guiarnos al arrepentimiento. Isaías 6.5 y 7. ¿Quién lo tiene? Bien. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los atresaba delante de nuestro Dios día y noche. Muy bien. ¿Esto significa? Que una vez arrepentido, ya no hay por qué vivirla con culpas. Esto sí que es creer o reventar. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo nos salva, te salva. El enemigo te susurra, mirá, mirá cómo está, mirá. No le creas a nadie. Hay que creerle a Dios. Dios, no a nadie. Gracias. Usted no debe olvidar que el inocente se hizo culpable para que los culpables fuesen inocentes. Segunda Política 5.21. Alguien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Muy bien. Usted debe pensar que Cristo amó a Pedro, a pesar de que sabían que le iba a negar. Lucas 22.31.32. ¿Quién no tiene ese? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás o ha pedido para ser andiados como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez muerto, confirma a tus hermanos. Y tú, una vez muerto, eso significa cuando el Señor Jesucristo resucitó y lo fue a buscar a Pedro y le hizo las tres preguntas. Pedro, ¿me amas? ¿Y después qué hizo Pedro? Y después empezó su ministerio. Cuando se fue el Señor al cielo, esperaron ahí, vino el Espíritu Santo y después empezaron a hacer el ministerio. Y fue el que confirmó a sus hermanos. Se cumplió lo que el Señor le dijo. Rápidamente, ¿no? Cambiame, por favor. Finalmente, usted debe perdonar a otros. El fecho 4.32. Javier, ¿quién es? Antes, sed benignos unos con otros, mensilicordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonarnos unos a otros. Piense que cuando Cristo murió, todos sus pecados personales eran aún futuros. Qué increíble, ¿no? Lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, el pecado heredado. El pecado heredado. Se denomina así aquel estado pecaminoso con el cual nacen todos los seres humanos. Todos nosotros, ¿no? Se lo conoce en teología con otros nombres tales como naturaleza pecaminosa, pecado original, la carne o el viejo hombre morro. Pero vos veas en todos esos textos así, el pecado heredado. Lo que heredamos de Adán. De Adán. Todos nacimos bajo pecado. Fomos concebidos también el pecado. Nadie nació creyente. Así que usted le dice, yo soy el de Dios de quien nací. Te están mintiendo. Porque también te lo dice la escritura que no es así, que hay que entender. Esta condición es transmitida desde generación en generación. Es decir, la heredamos de... No. Estamos mucho más adelante. No. No. Estamos bien. Acá me equivoqué. No la heredamos de Adán. Sino, ya viene de generación en generación. El imputado sí. La heredamos de... Me adelanté en mi mente. Muy bien. Esta condición es transmitida de generación en generación. Es decir, la heredamos de nuestros padres y nosotros se la legamos a nuestros hijos. Hoy en día se cree que la gente es básicamente buena, pero que llega a ser pecadora debido a las influencias externas. Pero como explicamos la universidad del pecador. Esto es en lo que piensa la gente, pero eso no es lo que es. Abajo dice, no se puede... Dice, no puede ser explicada por factores sociales o del entorno que rodea a las personas. Es una teoría que enseña que el hombre no nace pecador, sino que se hace pecador. Eso es incorrecto. Si las personas son buenas y sin pecado, cuando nacen, entonces podríamos hallar... ¿Qué? Cambiame, por favor, David. Individuos buenos y perfectos y sociedades no corruptas. Entonces, parece que murió Cristo. Y esta filosofía hay en el mundo, pero están completamente helados. Si el fruto está universalmente podrido, hay que buscar el problema en la raíz del alma. Dos, dice la universalidad del pecado. Es explicada por la caída del hombre. La Biblia enseña claramente que nuestros padres cayeron en el pecado. Romanos 5.12, el que uno tiene, y Julio Bucábal 5.18 y 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a muerte, así la muerte pasa a todos los hombres y por el pecado a pecar. Muy bien. Por un hombre. Somos pecadores, no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es como un tragarengo. Eso está. Eso está, ¿no? Sí. Bueno, eso está. La Biblia enseña la depravación total del hombre. Esto, lo que vamos a ver ahora, es lo que no es. Esto es un concepto que no es. El humanismo y la psicología enseñan que el hombre es excepcionalmente bueno, factores externos condicionan su conducta hacia lo malo. que es relativo a cada sociedad y opinión personal. Entonces, en el círculo, ese sería el hombre, es bueno, es bondadoso y el pecado está fuera de él. Esa es una idea que lo tenemos. No hay que hablar de eso. La palabra de Dios enseña, esto sí es una realidad, esto es la verdad, el hombre nace bajo un estado de depravación total. Pecado dentro de él y pecado que nos acelera, ¿no? La depravación total no es sinónimo de la depravación completa, es decir, no somos tan malos como podríamos ser. La depravación total no significa incapacidad de hacer algún bien, es decir, la gente puede hacer obras de bien. La depravación total es total porque afecta a todos los hombres. Romanos 20 dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados, hay una barrera. El hombre natural no puede por su propia vida, aunque se crea bueno, voluntarioso, que se porta bien por los vecinos, con esto, con el otro, no puede llegar a Dios, no se merece la salvación. La salvación no se merece, no se hereda, no se compra, se recibe, se recibe. Después dice, afecta a todos los aspectos del hombre del pecado, ¿no? Su mente, segunda de Corintios 4, 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento desde los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Efesios 4, 18, a ver quién lo tiene, ¿Luisa? Efesios 4, 18, Damari, Buckelme, Romanos 1, 21 y 24, Janina, Romanos 1, 26, y Marta, Romanos 6, 20, y Beto, Romanos 7, 21. Léelo, por favor. Teniendo el entendimiento de los incrédulos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que de ellos hay por la dureza de su corazón. Dice, teniendo el entendimiento de los incrédulos ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que de ellos hay. Así estábamos nosotros cuando éramos inconversos, ¿no? Entendíamos las cosas espirituales, para nada. Sus emociones, Romanos 1, 21 y 24, Damaris. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo explicaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se permanecieron en sus razonamientos y en ese corazón por tener vencido. Por lo cual, también nos entregó a Dios a la inmundicia y los apellidos de sus corazones de modo que se desarmaron entre sí sus propios cuerpos. eso eran los romanos. Los romanos hacían un desastre, hacían fiestas, eran desastrosos. No vamos a poner yo la gracia. Hoy también. ¿Eh? Sí, pero... 26, ¿qué dice? ¿26 quién lo tiene? Yo. Por esto Dios los entregó a pasiones bronzos, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hoy se casa, ¿no? Sí. Hoy se casa. Ahí está. Lo que pasa es que nosotros seguimos el derecho de los romanos. Seguimos, su voluntad, los romanos se vente. Porque cuando era el cargo del pecado, era libre acerca de la justicia. 721, Beto. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Que el mal está en mí. Después dice la depravación total que encierra la idea de que el hombre fracasa en sus intentos de agradar a un Dios 100% salvado. ¿Sí? ¿Saben qué? Hoy hay una controversia bastante fuerte respecto de lo que significa la depravación total. Me atrevo a meterme con corte porque la próxima materia que van a ver conmigo esto lo tienen que tener claro. Repasamos, permíteme que repase brevemente. La depravación total no significa depravación completa, o sea, las personas no son totalmente corrompidas, nosotros vivimos una sociedad totalmente corrompida. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, la depravación es total. A veces suena que es un depravado suena muy fuerte, pero la idea de la palabra es que el hombre no puede hacer nada para agradar a Dios. El hombre está, más adelante lo van a ver, pero la idea de que está muerto en el sentido de separado de Dios y Dios no puede aceptar nada que el hombre haga porque todo lo que el hombre hace es contaminado por el pecado. Es como decir, bueno, voy a tomar una sopa con un pedazo de carne podrida. Nadie tomaría la sopa porque hay algo podrido allá adentro. Dios así nos ve a nosotros. No significa que no podemos hacer nada bueno. Significa que Dios no se puede agradar de una persona depravada y que Dios no lo acepta y esa es la condición universal de todos los hombres. El hombre fracasa en el intento de agradar a un Dios santo pero no significa que no puede responder al mensaje del Evangelio. ¿Sí? Muy bien. Después dice las consecuencias del pecado heredado. El ciclo de la vida del hombre es afectado. Concepción en maldad Salmo 51.5 dice que vamos a leerlo. Salmo 51.5 51.5 después va buscando nacimiento bajo la ira de Dios. Efesios 2.3 dice que todos nosotros éramos hijos de ira lo mismo que lo demás cuando éramos inconversos. Después vida de muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Muertos. no conocíamos nada espiritualmente. Estábamos separados de Dios y estábamos muertos espiritualmente. Salmo 51.5 y aquí demandada de sido formado el pecado del Señor y Padre. Ahí está. Era lo que estamos diciendo hoy también en nuestro versículo de San Antonio y lo que estamos compartiendo. Y muerte de perdición en Apocalipsis 20 que dice esos son entonces sería en el tribunal de Cristo cuando no en el gran trono blanco en el gran trono blanco cuando estén todos los inconversos de todas las edades de pie delante de Jesucristo esa es la muerte segunda es la muerte espiritual dice somos conseguidos nacemos vivimos y morimos en pecado y muertes de perdición son los que no aceptan a Cristo como salvador están muertos espiritualmente todos vamos a morir físicamente algunos no algunos no van a morir físicamente porque vamos a ser arrebatados o van a ser arrebatados las generaciones más jóvenes o algunos viejitos que queden ahí todavía van a ir al cielo cuando Cristo venga a buscar a su iglesia pero la mayoría de las personas vamos a morir físicamente pero nuestra alma se va con el Señor si somos salvos o si no va a estar reservada para el gran trono blanco seguimos la solución al pecado he heredado la cruz de Cristo Jesús posicionalmente hemos muerto al viejo hombre estamos muertos cuando nos bautizamos vieron que cuando uno entra al agua que significaba eso lo que se bautizaron ¿se bautizaron todo acá? ¿por qué no hay alguno? hay que? la muerte y cuando salía el agua muy bien ¿hay alguno que nos bautizó acá? es un testimonio público que es el cristiano seguimos no te vas a sentir bien de presión no no nada vamos a hablar para su bautismo de los bautismos próximos muy bien en forma práctica debo morir al viejo estoy muerto posicionalmente y en la práctica tengo que hacer morir a tal viejo porque tengo cosas para cambiar ¿cómo lo hago? ¿no? Efesios 4.22 y 4.23 ¿sabes que uno tiene? 4.22 Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está mirando conforme a los deseos en la vida dice que está tiene que cambiar ¿y cómo uno va a cambiar? Efesios 4.23 dice renovados en el espíritu de vuestra mente y si y luego más finito Romanos 12.2 dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta uno lo puede comprobar Dios no es como el enemigo Dios te muestra todo abundantemente y el enemigo te susurra para que vos no le creas a Dios seguimos el pecado imputado ¿qué es? tres minutos muy bien el pecado imputado el término imputar significa atribuir o cargar algo a alguien la carta de Filemón provee una ilustración elocuente sobre este término cualquier deuda que Onésimo pudiera haber contraído ahora sería cargada a la cuenta de Pablo Onésimo era un esclavo que había robado a Filemón después lo metieron huyó después cayó preso se encontró con el apóstol Pablo el apóstol Pablo le predicó se convirtió en el Evangelio estaba haciendo buenas obras y Pablo lo mandó con su antiguo patrón a quien la había robado pero había sucedido algo importante en la vida de Onésimo la transformación Cristo lo había perdonado era un cristiano más cambió su condición y lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo darle una oportunidad a tu esclavo Onésimo que ya no es más esclavo bendible porque como lo sos bendible vos y yo también eso es lo que dijo Pablo seguimos los mismos sucedidos con nuestros pecados al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él ¿qué significa justicia de Dios en él? para que Dios me vea justo tiene que ver la obra redentora de Cristo porque yo no tengo nada en mi propia vida que pueda impresionar a Dios ¿cuánto? solamente por la obra que hizo Cristo en tu vida y en la mía tenemos ese privilegio que Dios no vea justo por la obra redentora de Cristo no tenemos nada nada de nada para ofrecer a Cristo en cuanto en cuanto a ese tema de la salvación después sí hay que hacer buenas obras hay que servir a Dios no te crees cuando dices no, no, no no, no no se espuma la Biblia enseña tres tipos de imputación del pecado de Adán a la raza humana Romanos 5 12 que ya lo leímos que en Adán yo me estoy contando como pecadores y del pecado del hombre a Cristo que ya lo estoy leyendo recién y de la justicia de 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 Cristo a los que creen que Dios no ve justo a través de la obra que hizo Cristo que es lo que expliqué recién nosotros estudiamos la imputación del pecado de Adán al hombre siendo los otros dos temas vistos en nosotros nos guía eso lo van a ver con David que él fue lo que le explicó más o menos esa parte van a ver la doctrina de la salvación y todos los beneficios que tenemos sobre la doctrina de la salvación no falten a la última materia y una cosita a los que no están viniendo anímenlo para que no se pierdan guarda esta materia y una más anímenlo para que vean esa es una tarjeta de ánimo muy bien romanos 5.12 ahora vamos a volver a leer no se refiere a todos los que cometieron pecados y la causa de ellos mueren como se explicaría en el caso de los bebés eso es el tema dice y si un bebé muere ¿dónde va? eso se va a preguntar al Señor cuando tenemos en el cielo los temas que no se pueden contestar o que uno tiene una posición y otro tiene otra eso se vamos a preguntar al Señor en el cielo nos tenemos que dedicar a servir a hacer cosas útiles para Dios todos los temas que hay que dejarlo para el futuro no se refiere a que todos son pecadores la idea es que todos pecaron cuando Adán pecó pecaron es un verbo activo es decir que según el texto todos hicieron algo y no que son algo ¿qué significa? que todos somos pecadores no son pecados ya te condenan cuando uno habla con una persona que no es algo le tenemos que cuando le estás testificando o le querés compartir un texto cuando se produce esa oportunidad que le ha dado a Dios hay que hacerle entender que son pecadores y después avanzar porque si no tienen esa parte le va a costar un montón entender la otra lo damos y seguimos pero al no existir algo escrito no se podía inculpar al pecador de quebrantar algo inexistente pero no tanto reinó la muerte ¿por qué? porque la condenación no solo se basa en los pecados personales contra la ley de Dios sino también en el imputado de Adán al hombre primera de Corintios 15 22 a ver Julio si lo tenés por favor también yo porque así como en Adán todos mueren también el imputado todos serán milificados muy bien después ahí dice cada miembro de la raza humana está en uno de los dos hombres los inviéridos están en Adán su pecado es imputado vamos a ver vuelta ahí los creyentes están en Cristo su justicia es imputada cuando uno cree Dios te pone la justicia de Dios no porque sea bueno sino por lo que hizo Cristo por vos es impresionante cuando lo entendemos bien vamos a empezar a valorar más lo que tenemos en Cristo conclusión la condenación es basada en el pecado de Adán su pecado es imputado al hombre la justificación es basada en la obra de Cristo su justicia es imputada al hombre por lo que hizo Cristo por nosotros esto es una realidad para todos los hombres por cuando todos en Adán es pecado y Dios ahí nos liberó de el pecado gracias a lo que hizo Cristo por nosotros ¿lo entendiendo? después tenemos ahí un cuadrito ahí está lo que es el pecado heredado que es en Adán después tenemos el imputado que es de Adán viene ser uno claro a cada persona a Silvia a Salomé a Yanina a Javier a Jorge a Julio y sucesivamente uno es heredado desde Adán por todas las generaciones hasta mi vida y el otro es imputado en Adán en cada uno de los que pasaron por este mundo y los que van a pasar también muy bien seguimos el pecado heredado se transmite de generación en generación como ya leímos en el Salmo 51 5 que fuimos engendrados en maldad ¿no? por nuestros padres el pecado imputado es directo de Adán hacia mí como ya leímos a los 5 12 que todos los pecadores estamos en Adán ambos se hacen culpable y me dejan sin excusa ante un Dios santo pero falta ver el aspecto más del pecado eso lo vamos a ver ahora en las 5 páginas vieron vieron que se van repitiendo algunos versículos ahora que el pecado personal ahora ya vamos a mirar más finito aunque hemos heredado una naturaleza pecaminosa se nos ha imputado el pecado de Adán lo que más nos convence de nuestra caída condición es la realidad cotidiana es decir las veces que erramos el blanco de Dios siendo cristianos por eso tenemos que confesar nuestros pecados dice es una realidad universal Santiago 3.2 que no puede leer y uno que busque Mateo 5.27 y se manifiesta en acciones y se manifiesta en pensamiento Mateo 5.28 Santiago 3.2 que no tiene porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo eso sería el ideal no ofender con nuestra lengua a las personas o los hermanos y se manifiesta en acciones Mateo 5.27 ¿quién lo tiene? yo o este que fue dicho no cometerás adulterio esos son los que están casados si se van con uno o con el esposo se va con una mujer o con la esposa se va con un hombre se manifiesta en pensamientos Mateo 5.28 ¿quién lo tiene? pero yo digo que por el que era que viviera una mujer para codiciar para hacer algo de grandes maneras en su corazón ahí hablan de los pensamientos pero es todo el conjunto mente corazón todo conjunto vamos a poner acá dice se presenta también como omisiones del bien Santiago 4.17 dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado está omitiendo algo que tiene que hacer Santiago 4.17 no se imputa ni se transmite de generación en generación somos condenados sobre la base del pecado heredado e imputado somos condenados sobre la base de los pecados personales vamos a leer Romanos 3 del 9 al 18 a ver Julio que vos lees bien Romanos 3 del 9 al 18 que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni alguno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún así se hicieron inútil no hay quien haga lo bueno no hay quien ni siquiera uno sepulcro abierto de su garganta con su lengua engaña veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebrante y desventura a ir sus caminos y no conocieron camino de paz no hay hombre de Dios no hay temor de Dios delante de sus ojos muy bien hasta ahí dice el remedio contra el pecado personal para el no creyente el perdón judicial la salvación eso era lo que explicamos hoy que cuando éramos inconversos cuando debieron perdonar judicialmente se olvidó desde todos los pecados que hubo se hubiese cometido y se en el antiguo se lo tiró al fondo del mar de tu vieja vida por eso dice si alguno está en Cristo nueva creatura es de ahí en adelante vas a tener la naturaleza pecaminosa pero tenés el Espíritu Santo morando dentro tuyo y después dice para el creyente el perdón paterno la santificación hay un texto en San Juan 17 17 dice santificalos en tu palabra tu palabra es verdad ¿con qué se va a santificar el creyente? por medio del estudio de la palabra ¿cómo Dios puede hablar a tu vida? te va a hablar por medio de la palabra siempre te va a mostrar todas las cosas muy bien seguimos mirá Jesucristo es la respuesta a todos los problemas del pecado problema número uno no hay justo ni a un uno la solución en Cristo por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos en Cristo siempre hablando en Cristo ahí dice el texto eso lo pueden ver en casa no hay quien entienda pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos hará de entendimiento y sabemos que estamos en el verdadero Dios en su Hijo de Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna primera de Juan 5.20 no hay quien busque a Dios pero el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había aprendido a nosotros a los pecadores todos todos ser desviaron herráis como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor eso está en Isaías 53 dice que éramos como ovejas descarriadas se hicieron inútiles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra útil al Señor no hay quien haga lo bueno y en Cristo porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras vos sabés que esa palabra hechura en el original significa una obra creativa una obra maestra de Dios cada uno de los que estamos acá somos obra maestra de Dios no posamos más valiosos que otros sino por lo que Cristo hizo por nosotros muerte espiritual Él os dio vida cuando estaba inmueble la ira de Dios justificada por su sangre seríamos salvos de la ira de esa ira la que va a venir a este mundo también cuando vengan los juicios del Apocalipsis hay 7.000 millones de personas van a quedar más o menos 3.000 millones en el mundo nada más en esos 7 años van a morir casi 4.000 millones de personas van a ver terremotos maremotos van a desaparecer islas un desastre total lo que pasa hoy no es nada a lo que va a pasar en este mundo y tenemos el privilegio que Dios nos da de estudiar su palabra poder comprender verdades espirituales y encima crecer espiritualmente y Dios te cuida y tantos beneficios que tenemos así que nunca te canses de hacer el bien de conocer a Dios de compartir el Evangelio y edificar a tu sanado esa es la obra que Cristo hace en tu vida para otra persona estás acá ¿para qué? para que el conocimiento entre y para que tu visión se abra más una vez estaba un predicador y nos hizo así agarren una mojita ¿qué ves vos? yo veo yo veo a Emiliano cinco personas después hacerte un colo pues una grande así y así y ya veo cinco personas y cada vez se va a hacer más grande y eso es lo que hace Dios en tu vida espiritual Dios te va dando luz para que vos alumbres pero hay luces que son de poco voltaje después están los reflectores y somos que van dando más luz más conocimiento más luz más responsabilidad tenés que dar cuenta las oportunidades que dejas pasar tenés que dar cuenta las oportunidades para testificar que te callas la boca tenés que dar cuenta una vez un predicador dijo lo que pasa que en nuestras iglesias hay muchos cero, cero, siete agentes secretos nadie sabe de la fe de su vida no saben ¿por qué? porque no hablan hablan pavadas sí para hablar pavadas no somos pero para hablar lo que vale la pena nos cuesta tenemos temor Pablo le dijo a Timoteo no te avergüences de dar testimonio aviva el fuego que habla en ti tenés el Espíritu Santo no somos el que habla habla Dios a través de tu vida por medio del Espíritu Santo yo acá estoy acá Jorge está pero es el Espíritu Santo que habla a través de Jorge Jorge Dios le habla a través del Espíritu Santo cuando estudia para que le pueda compartir a los hermanos a través del Espíritu Santo ustedes aprenden a través del Espíritu Santo entonces ¿qué nos enseña Dios a través del Espíritu Santo? cuando está el pastor el maestro o cualquier líder enseñando la palabra de Dios en los cultos Dios nos enseña a través de la Biblia a través del Espíritu Santo utilizando al pastor al maestro y los receptores utilizados también usan el Espíritu Santo para comprender la Biblia y llevarlo a la práctica la iglesia está formada por pecadores que aceptaron una vez a Cristo entonces en la iglesia estamos en Cristo no hay diferencia las diferencias son de donde uno viene de de que familia viene si tenés estudios si no tenés estudios y todas esas cosas pero en Cristo somos uno o somos todos pecadores y Cristo nos salvó a todos y nos dio del mismo Espíritu por eso tenemos que tener comunión y todo lo que Dios pide que es todo lo contrario a lo que es el pecado muy bien el pecado en el cristiano ¿por qué? dije todas estas cosas porque quería llegar a esto bien dos tendencias peligrosas perfeccionismo falso ser un cristiano exime a las personas de pecado eso es una mentira total los cristianos vamos a pecar siempre ¿sabés por qué? porque son peoros vas a arreglar los pensamientos a veces cuando te hagan cosas vas a respirar y contar hasta 10 hasta 100 hasta no sé las chicas que acostumbran a competir desde jovencita ven que son más competitivas y los demás los hombres son más te pelean pero es eso es amiga la chica ya un poquito más tengo muchas amas ya lo vi antinomianismo ser cristiano exime a la persona de toda la ley eso es otra mentira más la norma para el cristiano es andar a la luz de la santidad de Dios Dios tú quieres santo por eso hay que confesar los pecados si confesamos los pecados por ejemplo los que están apartados no vuelven a Dios porque no quieren confesar su pecado y el enemigo dijo tengo a un cristianito anulado por no tener que confesar su pecado y se burla va al cielo y dice jjm no quiere conocer está ahí anulado el otro está dormido y el otro entretenido y el otro nos puede pasar también a nosotros muy bien nos estamos en el centro a estas cosas muy bien ser como como Cristo Romanos 8 29 dice cada creciente puede llenar este requisito de andar en luz la cantidad de luz que cada uno tenga será diferente pero la responsabilidad de responder a esa cantidad es igual para todos a medida que crecemos el círculo de luz se espalda ustedes saben que este gran hombre de Dios le pasó algo similar a lo que me pasó también a mí años atrás su esposa lo dejó y le puso no te puedo seguir porque tu compromiso con el Señor es muy alto en el testimonio de la esposa de Israel otro escritor Adams también le pasó lo mismo y hay más casos así y después también del otro lado también que hombres dejaban a sus esposas por ser fieles a Dios y ellos no querían ser fieles por eso el pecado es destructivo muy bien vamos a seguir si no lo sabían ahora lo sabemos muy bien deja que tu conciencia sea siempre tu guía esto es correcto esto puede ser un buen o un mal consejo si nuestra conciencia ha sido instruida por la palabra de Dios cuando uno peque se va a sentir muy mal porque vos estás fallándole a Dios no si vos pecas y caes sino que es 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 si nuestra conciencia es cauterizada o enlecida por el pecado o por ignorar las escrituras la conciencia incluye dos aspectos básicos una convención interna del bien y del mal y una capacidad para aplicar leyes normas presentes a situaciones concretas por ejemplo al que sabe hacerlo y no lo hace es un pecado de omisión hay una situación específica que se me hago distraído que se ocupa de tu mano no me cae también esta mano somos así muchas veces tampoco podemos ocuparnos de todas las necesidades eso es no no es es imposible o cuando estás en la iglesia no podés saludar o prestarle atención a 300 personas es imposible podés saludarlo podés tener pero no si no con ciertos hermanos te quieren hablar con vos te quieren preguntar cosas sí pero no puede hablar con vos es imposible por eso están los pequeños grupos donde hay menos gente y se pueden conocer algo mejor muy bien romanos 2 14 y 16 Dios ha escrito su ley sobre el corazón humano las personas entonces son responsables de seguir lo que su conciencia les dicte es pecado actuar en contra de la conciencia ese es romanos 14 y 23 que estaba hablando de de los débiles que si uno come carne y el otro no ese es el ese pasaje el pecado habitual o la aceptación de la sociedad con respecto al mal nos puede endurecer la conciencia y llevarnos a pecar sin dolor alguno cuando uno ya está apartado de Dios ya ya estoy tan manchado una mancha más y hacen eso y no se dan cuenta que están autodestruyendo por no seguir a Dios por otro lado si nuestra conciencia nos convence de que algo es pecaminoso y no lo es igual pecaríamos si lo hiciéramos que es feliz conclusión renueva tu mente con la palabra de Dios única regla de entrega y práctica y de conciencia segura y firma hermanos dos segundos dice señor dice por la misericordia de Dios dice que presentéis vuestros cuerpos que es vuestro punto racional que es el punto racional es la manera que tengo que vivir por todos los favores inmerecidos que Dios tiene allá en mi vida no tengo otra manera de vivir y si Dios te da conocimiento si te da inteligencia siempre te lo da en abundancia por ejemplo dice si alguno tiene falta de saliduría pídala a Dios que el cual te dará abundantemente en abundancia cuando Cristo prometió dice yo he venido para darles vida y vida en abundancia el conocimiento te lo da en abundancia Colosense dice que Pablo oraba para que Dios le dé todo el conocimiento para que les abra para que les alumbre los ojos para que puedan comprender la escritura y todo así siempre en abundancia en abundancia para disfrutar para crecer para tener comunión para poder compartir tu vida con otros eso es lo que Dios quiere para nuestra vida después dice Juan 17 17 medidas preventivas contra el pecado la palabra de Dios santifica si tu palabra es tu palabra de verdad segunda de este momento dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil tiene utilidad ¿para qué? para enseñar corregir de rehuir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra equipado una persona equipada tiene la espada afilada pero la va a usar no para herir sino para dar la palabra justo el consejo justo en el momento adecuado a aquel hermano que lo necesita uno puede usar la palabra usar la mano por eso los seminarios las escuelas bíblicas los institutos bíblicos para que les enseñen la palabra de Dios para poder comprenderla bien para poder usarla bien y hay muchos temas conflictivos puntuales donde la palabra de Dios te da luz para que uno pueda solucionar o ver cómo tratar ciertos temas pero hay que conocerlo y no puede dar un consejo así nomás si no estás capacitado no me lo hagas primero preguntá con hermanos más crecidos en la fe que le den un consejo a tus pastores a la pastora no te tires a la deriva a dar consejos puntuales en ciertos temas que no no conoces porque uno va con todas buenas intenciones pero buenas intenciones no son lo que por ahí es lo que Dios quiere para esa persona por ejemplo ¿quién tiene el don de exhortación acá? ¿ninguno? ¿saben que es ese don? ¿no? el exhortador es una persona que se pone al lado de otra hasta que esa persona es restaurada puede pasar un día dos, un año dos, cinco años está con esa persona hasta que empieza a funcionar con el que funciona se pone al lado lo consuela lo alienta lo corrige lo anima eso es así en las congregaciones Dios nos exhorta siempre nos hace nos pone como lucecitas ¿no? luce amarilla rojo o verde esto está bien esto tiene que cambiar dale para el alma vas bien seguimos la intercesión de de Cristo lo que tuvo que hacer Cristo por nosotros el caso de de Juan 1715 el caso de Lucas 2232 a ver Juan 1715 Julio y Lucas 2232 Javier y después el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento que dice que no es por fuerza sino por su Santo Espíritu Dios obrando el Espíritu y en Galatas también dice que tenemos que dejar obrar al Espíritu Santo en nuestra vida Juan no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal eso es lo que estaba pidiendo Jesucristo en el huerto de ese maní cuando estaba orando por lo que tenía que estar haciendo por los pecadores que iba a ir a lo que estaba pidiendo para que no los quites sino que los guardes del mal porque sabía que esos discípulos iban a llevar la obra que él había hecho morir en la cruz y el mensaje lo van a llevar sus discípulos y Dios lo tenía que guardar para que se expandiera el Evangelio muy bien Lucas 22 32 pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma tus hermanos muy bien ahí fue cuando se le apareció el señor dijo Pedro me amas me haces es el que te amo apacienta mis obedeces tenía bien después murió crucificado al revés porque no era digno él él se hizo crucificar al revés no era digno morir como su señor yo si me voy a cruzar ponga bien para abajo el triunfo final sobre el pecado una buena noticia el pecado es algo temporal en el universo de Dios algunos pasajes que muestran la victoria final esto está en 1 Corintios 15 el triunfo sobre el pecado en las criaturas en el contexto presenta dos realidades acerca de la resurrección una es un hecho común a todos los hombres habrá un orden de sucesión en la resurrección por ejemplo Cristo en las primicias cuando Cristo resucitó los que habían muerto y que ya habían creído en él resucitaron con él después dice los que son de Cristo en su venida ellos son cuando venga el rapto de la iglesia por ejemplo los que ya murieron todos los cristianos que ya murieron dice la regla que cuando venga Cristo en primera de Tesalucenses 4 16 al 18 dice que cuando venga Cristo con voz de mando con voz de arcángel con la trompeta de Dios los muertos en Cristo resucitarán primero ya están en la presencia de Dios el alma pero el cuerpo sea en el cementerio en la en una bóveda o donde sea o o que esté en el fondo del mar o lo cremaron Dios va a reconstruir ese cuerpo y lo va a transformar en un nuevo cuerpo va a resucitar los que quedamos vivos o los que queden vivos los que no van a experimentar la muerte van a ser transformados en el aire impresionante eso es otro algo en un así Dios tiene poder para eso y para mucho más muy bien pero este es un tema de escatología eso lo vamos a ver el mes que viene pero con lo de segundo ustedes tienen que pasar todo muy bien ahí está el rapto lo que dijimos recién y en la revelación eso es cuando vamos a leer ese a Comercio 24 y 5 Julio después para la semana que viene yo tengo acá un cuadrito que le estoy posando una fotocopia se le voy a traer para que lo tengan que es todo esto pero yo lo explico con vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años cuando venga Cristo en la segunda venida todos esos que murieron por su fe en la tribulación van a ser resucitados y van a entrar al reino con un cuerpo similar al nuestro que va a ser un cuerpo incorruptible con un nuevo nombre y con vestiduras blancas así vamos a andar en el cielo eternamente con tu casita o tienes una casita también tenemos un montón de cosas muy bien después la resolución final de los muertos inscritos eso va a ser en el gran trono blanco todos los conversos de todas las edades dice que están guardados en un lugar algunos teólogos dicen que están en el centro de la tierra donde está el seol es un lugar donde están todas las almas todos esos cuerpos que están ahí para ser juzgados están guardados están encarcelados en el gran trono blanco van a resucitar y Dios ahí le va a juzgar por lo que hicieron ellos que no se convirtieron por esto por esto por esto y va a sacar el libro de la vida que ya lo que la semana pasada si no está tu nombre ahí él es él es el es el juez te va a decir vos no figurás acá y te va a decir por qué no figurás acá y te va te abre la palabra de Dios y dice bueno no me hiciste nada no te convertiste despreciaste a lo que le predicabas no tenés excusa nota bueno eso es lo que le estoy por tener después en ese cuadrito después lo y lo van a entender mejor después de esto Jesús entregará el reino a Dios y Padre eso va a ser al final del milenio los mil años en la tierra que va a estar Jesucristo el rapto va a estar primero los siete años de la tribulación los mil doscientos sesenta días de Daniel la segunda venida y mil años literales en la tierra el reino milenial va a ser físico va a estar acá y Jesucristo va a ser el rey de reyes y señor de señores va a estar acá Satanás va a estar atado por mil años después viene el cielo nuevo tierra nueva y esta creación va a ser destruida por fuego y el gran trono va a ser en despacio van a ser jugados todos los inconversos de todas las edades después está el estado eterno cuando esté el cielo nuevo la tierra nueva la nueva Jerusalén y cada uno de los cristianos con Dios con Jesucristo en toda la iglesia y todos los santos del Antiguo Testamento por la eternidad el paraíso renovado mirad todas las cosas que tenemos para darle gracias a el Señor por todo lo que hace por nosotros nota esto no significa que dejará de reinar ya que debe ocupar eternamente el trono de David porque su reino no tiene fin vieron cuando el el ángel Gabriel dijo que iba a nacer Jesucristo y que su reino no tiene fin eso está en Lucas 1.33 al 35 Pablo que su reino no no tiene fin es eterno porque Cristo siempre existió siempre estuvo en la creación él se encarnó vino a este mundo con un propósito salvarte a Salomé a Janina a Javier a Julio a Silvia a Emiliano a Marta a Abigail a Ivete a Luisa a Ana a Maris a Cristian a Gonzalo y a Jorge ¿qué vio en nosotros? ¿sabes que vio? necesidad y esta noche sería un buen momento para agradecer a Dios por todos los beneficios que tenemos a Julio a a a a a a a Gracias.